¿Cuántas veces nos preguntamos si merece la pena lo que hacemos? ¿Qué harías por el deporte de tus sueños? El trabajar y entrenar sin bajar nunca los brazos. El querer destacar por encima de todo lo negativo que pueda existir a tu alrededor. El convertirte en una estrella y jugador franquicia, un referente para muchos. La magia del básquet te invita a viajar al pasado, para conocer los comienzos y la gran ascensión del número cero de los Blazers. Un joven que en su primera temporada ya nos hacía dislumbrar que su baloncesto había nacido para quedarse. Que la pasión y la fuerza aguerrida sigue viva en nuestro interior. Porque cualquiera puede seguir creyendo en nosotros. Señoras y señores, esto es Recordando la Historia, Demian Lillard, el inicio de algo único. Viajemos al pasado Aquellos años y jugadores promesas, las siempre malditas lesiones. Un relevo que asumió nuestro protagonista, el tener una gran oportunidad en una franquicia sufridora. Buscar tu propio legado como hicieron otros antaño. Un cero a veces infravalorado, incluso siendo un all-star como el resto. Demian Lamonte Oli Lillard, nacido el 15 de julio de 1990 en Oakland, California. Un niño con una mentalidad soñadora, forjaría su carácter en el conflictivo y marginal barrio de Brookfield Village. Tal vez, la fuerte mentalidad que posee hoy en día, venga por lo que le tocó vivir en su infancia. Pues no fue un camino de rosas. Un barrio problemático, bandas callejeras y un colegio marginal. Teniendo una corta edad y sin apenas levantar un palmo del suelo, sus padres Houston y Gina le regalaron un balón de baloncesto. Desde entonces, mantiene un idilio con él mismo. Son un matrimonio inquebrantable. Tanto el pequeño Demian como su hermano soñaban algún día con salir de aquel barrio. La única solución era una canasta de baloncesto y las ganas de triunfar. Todas las mañanas, no importaba si llovía, nevaba o hacía demasiado calor, Demian se ponía a lanzar durante horas a una caja con un agujero encima de un poste. Es entonces cuando años después, comenzaría a destacar en la Oakland High School. Veía factible la posibilidad de vivir del baloncesto. Fue entonces cuando noció su carácter más trabajador. En su primer año, promediaría 19,4 puntos. Al año siguiente, como sophomore, 22,4 puntos y 5,2 asistencias. Para la siguiente campaña, tomaría la decisión de ir a jugar al St. Joseph Notre Dame de Alameda, un instituto donde también había jugado la gran leyenda Jason Kidd. Demian crecería hasta el 1,91 de altura, demostrando así que también podía hacer diversos mates. Su habilidad con el balón era impresionante, una capacidad de lectura de juego totalmente superior a la de sus compañeros o rivales. Rápidamente se ganaría el apodo de Mr. Clutch, aquellos crossovers, fintas y entradas a canasta que hacían de él un base poderoso. Su nombre llegaría a ser conocido por toda Oakland, aquel Wildcat que estaba visto como una gran promesa. Demian Lillard parecía estar cumpliendo un sueño. Se involucraría incluso aún más en los estudios, gracias a las motivaciones que le venían de la película y también del auténtico entrenador Ken Carter. Conseguiría tener su número uno retirado en el instituto, participando en grandes torneos en los que él denominaría su equipo de toda la vida. Aunque más tarde y cambiando los colores, su amistad jamás terminaría. Eso nunca sucedería. Un equipo que pasaría la historia en la gran zona de los institutos, pero tras su estancia anual y tener diversas opciones en relación a las universidades a las que asistir, se decantaría por Weber State en Utah. Completaría cuatro años en la universidad. De hecho, estudiaría marketing. Los reconocimientos no tardaron en llegarle, aunque el nivel colectivo no cosechó los logros soñados. Fue nombrado Rookie of the Year tras anotar 11,5 puntos y capturar 3,9 rebotes. En su segunda temporada es cuando vino su gran mejoría y fue mencionado como mejor jugador de la conferencia después de promediar 19,9 puntos, 4 rebotes y 3,6 asistencias. Vendrían los problemas en la tercera temporada, donde no fue fácil por una lesión que solo le permitió jugar 10 partidos, aunque mantuvo unos números similares a los de la temporada anterior. Y es que para Demian, la posibilidad de alzarse como otros grandes era real. No solo era el quererlo, sino desearlo con todas tus fuerzas. Las grandes menciones en revistas deportivas y reportajes baloncestísticos lo catapultaban como uno de los grandes aspirantes a la mejor liga de baloncesto del mundo. Un estilo de juego muchas veces impecable, aunque también ni en aquella época, pecando de individualismo y demasiados tiros fallados. Sabía que era su último año y que jamás podría desaprovechar la oportunidad. Y es entonces cuando daría muestras del gran potencial que atesora, que no era casualidad todo lo que había hecho hasta el momento. 24,5 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, sin olvidarnos de 1,5 robos. Le variaron para repetir como jugador de la Big Sky, ser incluido en el tercer equipo de la NCA y tomar la gran decisión y quizá la más importante de su vida, dar el salto a la NBA. Llegaría el momento soñado aquel verano del año 2012. El joven de Oakland, que había completado un sueño. Un puesto bien merecido y ganado por el trabajo sin descanso. Era la hora del draft. Pertenece al draft post-lockout, en el que mucha gente estaba nerviosa y con demasiadas expectativas puestas, donde compartiría elección con Anthony Davis, Dion Waiters o Bradley Bill. Su gran estado de forma le había permitido estar entre los 10 primeros de aquella famosa elección. Siendo ahora también un joven rapero, no dudó en hacer vídeos virales sobre aquellos cortos y nerviosos días y sobre todo el proceso que le daría la fama que tiene hoy en día. No todos los jugadores tienen la suerte de tener un gran reconocimiento a nivel comercial. Un año 2012 que Damian Lillard jamás olvidaría, dejando impoluta su inocencia y su buen carácter para el trabajo que muy pronto disputaría. Fue elegido en la sexta posición de la primera ronda por los Portland Trailblazers. Allí le esperaban el nuevo entrenador fichado por la franquicia Terry Stotts y la gran estrella Lamarcus Aldridge. El equipo de Oregón se encontraba inmerso en una reconstrucción. Parecía hambre en Demi al hilar un nuevo salvador, pero también cierto temor y supersticiones de los que le había pasado a Greg Ouden y a Brandon Roy. El equipo venía de una racha totalmente negativa. La temporada pasada de 66 partidos ganaron 28 e incluso en la 2012-2013 de 82 ganarían tan solo 30. Porcentualmente el balance es peor, pero se estaban asentando los cimientos de cara al futuro. No obstante, hubo noticias positivas. Damian Lillard sería coronado como rookie del año por delante de Anthony Davis. Sus números fueron de 19 puntos, 3,5 rebotes y 6 asistencias. Un filón en ataque, sin miedo de conquistar el aro y defendiendo los colores que un día llevaron Bill Walton o el gran Clyde Drexler. Muy poca gente lo sabía, pero estaban haciendo una gran estrella y talento puro de la NBA. La historia de Damian Lillard es la de la superación. Ante la negación y el error, se crece. Es explosivo. Uno de sus puntos fuertes es la penetración sin dejar de lado su tiro de 3, que ronda el 40% de acierto. Su entrenador en Oakland, Orlando Watkins, declaró Cuando los otros chicos están ahí fuera de fiesta, él está trabajando su dribbling o tiro en suspensión. La Marcus Aldrich y él formaron aquella temporada 2014 un tándem potente, difícil de parar y superaron las expectativas puestas en el equipo. El récord fue de 54 victorias y 28 derrotas. Lillard fue incluido en el tercer quinteto ideal de la NBA. 20,8 puntos y 5,6 resistencias fueron sus principales aportaciones. También contaba ya con dos victorias en el concurso de habilidades en el fin de semana de las estrellas. Y es que, después de su año rookie, ya formaba parte del partido del All-Star Game. Y es que uno de los momentos más recordados fueron aquellos playoffs contra los Houston Rockets. Una canasta para soñar. Porque con Demi a Lillard, el sueño puede volver a ser posible. Una victoria y un deseo de seguir triunfando día a día. Los años siempre darán el fruto de todo tu esfuerzo, trayendo gloria incluso en el 2019. Un chico que nunca olvida sus orígenes. Un gran cariño del barrio en que nació. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet. Para descubrir los orígenes del gran cero de los Blazers. Un jugador que muchos aún consideran de infravalorado. Pero que él, con el paso de los años, nos ha demostrado que eso no es cierto. Desde el año 2012 hasta el 2019, ha cosechado grandes éxitos. Y aún sigue trabajando día a día para hacernos entender que ha venido para quedarse. Que su gran baloncesto perdurará por años. Y que el mantenerse en una franquicia, a veces es mucho más valorable que ganar cualquier título. Un corazón siempre perteneciente al baloncesto. Un corazón siempre perteneciente al baloncesto.